Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos... ¡La Ciudad! Ahora estamos convirtiendo desde Ciudad del Lago, aquí en Maritierra. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Oye, muy contentos porque venimos a visitar otra de las ciudades más destacadas de nuestro bello estado. Y bueno, pues es un elogio también para nosotros haber recibido la invitación y sobre todo, pues en diario nos encontramos en este momento, un amigo que sube en el anfitrión esta tarde, que nos hizo la invitación y que nos brinda este espacio. Aquí van estas buenas tardes a todos los que nos siguen. Un saludo enorme, bendiciones a sus casas. Un gusto estar aquí en Maritierra, día de hoy. Como siempre, la nueva viaje, día de hoy. Sí. ¡Vamos! ¡Fue bien! ¡Fue bien! ¡Tenemos suerte! Bendita la lluvia porque son bendiciones realmente. Hoy tenemos un programa muy completo, con invitados estrella, con mucho contenido y historia. Con talentos. O sea, un el bueno es que es con su sustancia. Y ecotabilizando la gente. ¡Oye, sí! Puro chihuahua, ¿verdad? Que sí. Y las chicas que están ahí con nosotros. Estamos transmitiendo en ciudad a la nueva ventana porque en esta semana va a ser una aniversaria igual de su fundación. ¡Guau! Sí. No fue nada en el... Sí, sí, sí. ¿Qué era? ¿1972? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Órale! Bueno, pues se ha quedado muchísimos años. Y sobre todo que todavía sigue conservando muchas de las estructuras de sus inicios, como está aquí a unas cuadras. Sí. El templo de San Jerónimo. Y es de lo más representativo de esta ciudad, de nuestros palmiarios. Mucha variedad que tenemos aquí en esta bella ciudad. Pero bueno, vamos a comenzar con qué, Juanito? Pues vamos a hablar de un buen tema que está dando mucho. Le queda hablar no lo más psicológico, no es que sí, no. De dinero. Pues que nos pagan, ¿no? Pues sí. Ya que estamos ahorita por los dos de la economía, pues de perder que haya una entrada. Bueno, chicos, pues bueno. Todos vamos a explicar y para entrar también a la gente por qué no están... Por qué somos tres el día de hoy. Un saludo para Kevin, que por cuestión de salud no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero ya vamos sumando los conductores, vamos sumando todo el equipo y a ver si nos va a poner cada vez mejor. El próximo programa vamos a hacer cinco. Así. Trece señoritas y dos caballeros. Bueno, señoritas, caballeros. ¿Qué vamos a hacer? Con cinco. Sí, con cinco. Con cinco. Oigan, ¿qué les habla de su compañera Indiana? ¿Qué les habla? Pues mira, Don Marisco huele y ven conmigo. Ya se está viendo un apetito, pero hay lugares muy bonitos. Algo te ha dado sin ir, no pasa nada, porque yo no estoy hablando de otra cosa. Oigan, yo estoy tremendo ahí. Como que se mueve, te pisas a poner medio exotipónico. No, y aparte porque estoy en mi tierra y estoy en mi casa. ¿Y te crees ya? Sí. O bien. Sí, sí, saludos, pero no me quiero decir. O sea, aquí yo leo la base de la tía. Veo, ¿qué más te ofende en mi tierra? ¿Qué? Sí. Es que tocó baño. Tocó baño. Los jueves, los jueves. Y si no nos cae la íntima de la tía, pues ahí nos vamos el remojón o la chispeadita. Como quieran. Claro, claro. Como de fecha. Vamos, porque después se hablamos de lo que estamos viviendo del COVID-19. Ya nos tienen como un gato a la tía. Nos atan de casa. Oye, ¿no? Todas las dos chicas, ¿eh? Por naturaleza. Sí, sí, no naturaleza. La mujer es natural. A ver, ¿a mí qué pintas de cohesión? Pues, acá es algo diferente. Por ejemplo, a uno como estudiante. El cambiarte... Ir a las noches presenciales. Atender las niñas, sí, es súper diferente. O sea, te enseñan lo mismo, pero no lo hablantes de la misma manera. Ah, pues acá, entonces, que no hay como la práctica. Sí. ¿En este año, en este año, en este año, en este año? No, en este año, o sea, sí es diferente el tipo de aprendizaje que se lleva, pero sí es un poquito más complicado. Y como, ah, ¿qué pintas de cohesión? Pues igual, la cosa es el quinto. Como ya saben, es el niño que está en segundo, acaba de pasar a tercer año. Ok. Entonces, sí, también. ¿En serio? Es una vez. Mi tarea es en mi compañía. No se llama nada para la deuda. Y es donde tiene que... Guardado el cuerpo de todo, ya que empiezo, que termino. Entonces, sí, es un punto de crisis. Ah, no que estrés. Pero, porque te da más que charlas. Claro. Aquí es donde nos sirve para desarrollar todas las capacidades que tenemos, para emprender mil cosas, para aprender también, para innovar, para experimentar, para inventar y todo lo que se debe de todo este tipo de situaciones con los hijos, con los tíos, con la familia, con los amigos, con los trabajos y con los de la luna. Posiblemente. ¿Aquí ya no tienen... Es como plantación de actor, ¿no? Fíjate que sí. Y cuando estaba preparando la cuestión de mi música, tenemos que pagar mi video. El segundo que esté por producir, no solamente. Dios quiera que ganamos con lo que podamos completar. Pero... Yo creo que dentro de todo lo más, nuestra familia se sirvió hasta para volver a estar con tu familia. A lo mejor para recuperar ese tiempo que anteriormente no... No teníamos los espacios, no teníamos estos horarios para poder comer juntos, para convivir. Para conocer personas como familia, porque también la tecnología nos tiene viciados. Todo el tiempo estamos en el celular, todo el tiempo estamos metidos en los aparatos electrónicos. Y de una u otra forma, yo le vi siempre un lado positivo. Solo que sí, como decía de mí, mi línea estaba vuelto rojo, pude comenzar los cursos de verano. Pero ahí vamos poco a poco. Pasó de ser una cuarentena a ser una centena y... Y creo que vale. Lo que pasa es que estamos en... Se llamamos barata, pero digo, ¿sabemos si? Dicen que se va muy para atrás, ¿no? Sí. Y te voy a buscar creo que sí. Digo el comentario, ¿vale? Si te llamas mi caso, hola. Es que no tienes que poner el rato con la ayuda de arena para comer un naranja. Pero en los retos de verano, sí, con que avanzar a abrir la fama. Sí, sí, claro. Yo voy a ver el rato que podamos contar toda la gente en vez de para seguir con todos nuestros labores y para ver nuestra vida, ¿no? Por favor. También se nos va a ver la gente en vez de ver si. Oye, sí. También se me hace algo muy padre. Están haciendo varias agrupaciones que hacen los conciertos en las presentaciones digitales. Está interesante. y de pronto puedes tener todo el estrés, estar así como hasta que había un marzo o distón y luego de pronto ves que está un live de alguna agrupación, o de tus favoritos ya están colocando nacionales, internacionales, uuuu, se abren, fluye y ya por eso va a ir a la vida, a la vida, a la vida Pero pues es que, Juan, ¿usted creen que eso vaya a permanecer? Pues tiene que ir, pues solo puede ser permanente, no vamos a volver locos, no, ya estamos. Ojalá. Pues es que ya hay un año de 7000, ya casi vamos a llegar. Pero yo no hay que hablar de cosas tristes, mejor vamos a hablar de la historia después. Me parece, perfecto. A ver, a ti no nos platicabas, la fundación había sido, ¿cuánto? ¿Por qué? Vamos a explicar. El 7 de abril, 668. Entonces, ahorita, amamos, la próxima semana. Hasta cumpliendo... 341 de año. Si se veía por el drama, ¿es más una hija que chico? Pues mientras va a ser más vieja que nosotros. Digo, nosotros más vieja que hayamos también. Oye, sí, cada ciudad, con su historia, con sus lugares y demás, pero ¿qué más queremos saber? Para la gente que no lo conoce. Pero yo les platico que en el año de 1817, los religiosos franciscanos fundaron este sitio como un pueblo de misión, para evangelizar, ¿qué tal? Sí, sí. De hecho, sí. Dice que en el templo salterónico, hay un público en que conectas... Sí, sí. Hay muchos de ellos igual, ¿verdad? Hay una iguana, ¿verdad? Y de Santa Ana. Los altos marquiles de acá, porque hay muchos de los que trae aquí. O sea, pero no ha sido muy buena historia, ¿eh? Historias que están muy bocas. No. Las ciudades tienen historias anglosas. Oye, pero a lo mejor te explican más en la boca. Sí. Por ese callejón de ingreso. Pero bueno. Oiga, también este, el Caminán Pedro Cano, de Los Ríos, él denuncia el establecimiento de dos sitios que les quería llegar a... ¡Ay, ay, ay! Ya no están mirando mi canción. Ya sé, ya me van a matar a mi cabrón. Vaya. ¿Vaya? 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 Dije, grito, él va a salir por él. ¿Qué pasó aquí? No, no, no. No, 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 no. Escucha música y luego como que así, en su campaña, en el mundo de todos los sentidos. Y aquí está, y acá, y acá, y acá, y acá, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Talentoísima, la mente. ¿A qué tanto talento? Que qué va a daros, eh? Sí. Que han estado a las grandes lindas, compositores, el lado de México, ¿no? Qué va a daros. Sí, al lado es un esbocho de amor, Sí, sí, ¿qué más físico? ¿Hay algo más que nos quieran decir? ¿Qué estudias? Pues tú. ¿Qué vas a estudiar vos? Nada, no tienes que estudiar, no tienes nada. Sí. Sí, tal vez que parecíamos Guatamarias, pero no se te toca. Bueno, en 1920 fue constituido el primer ayuntamiento. ¿Qué tal? Interesante. Y te aseguro que muchos estudiantes no saben. No, de hecho tenemos un cronista, en Guatamarias, un cronista de Ciudad Nama. Ajá. un cronista de la noche supuestamente, ¿no? Se sube en el carro, y le acompañan a la mujer, pero no sé qué diablo, ¿no? Ya, sí. En el carro, en el carro, en el carro, se sube la mujer, y luego también, por donde por acá puede llegar, y el otro también, ¿no? Hay algo, así, apareciendo. Aquí es muchísimo pareciente, porque de hecho, aquí estamos como aquí, como unas 4 o 5 cuadras de patio. ¡Qué mierda! Ay, no, ¿por qué miedo? ¿Les gustaría que un día, que lo veamos a las cosas? No, gracias, no, yo no. Yo lo creo desde mi casa. ¿Por qué no nos gustaría que, en un patio? Bueno, a mí ya se me ocurrió, que no tiene ningún problema, no teme. Muy interesante. No sé qué va a caer. Me digo que sí, que es algo, que es algo, que es algo, te lo he dicho. Ok, a mí me voy a animar, correcto, Nur Quandos, 연락 conm chiquita de monstruos de 했ores, elías, Cristos, Rosarios, alguien suelte. Esa es una espetacular, la pregunta por que diets acá estoy. Marcelo Aorangí2 a seguir, el patrón, un canto, un Cristo acá, y los dos, he seguros deolo, Pedro Davis, oír Crutegía, el Patrón, pregunté, como uno también, ¿chen pie? Asi? Asَ laughs Más comprando. A ver, ¿qué te pido? Creo. Bueno, ¿va a salir más miedo sucapando? ¿O tú dices que sea perfecto? Sí, ¿cuál es? O si es bien machín, bien machín. ¿Pues me quedo callando? ¿Pero no? Ya, pues. ¿Qué es eso? 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 No, no, no. Se va a salir de collar. Si fue la semana pasado, ya están. Se los ha pasado que no lo hubiera salaudi. ¿Ya hay que protegerse? Dejarme en las familias. ¿A veces nos ponen a gozos? ¿Los ponen a gozos? Sí. Dicen que la que se la cura lo estábamos a grabar. Un niño o un niño. ¿No pasa a tener peso híjole? ¿Qué es eso? ¿Ya sé, verdad? ¿Cómo que pasó? Ya, pues se ha dado muchos cosas en la que se haga. ¿Por qué? Hacer un programa de grupo que me da un video en su grupo. Bueno, por eso vamos a tener nuestra fiesta. ¿La persona que me gusta a mí? Sí, alguien me gusta a mí. Bueno, ¿tabas buscaba de informar esos bonitos en el contacto? ¿Dónde estáis diciendo si es más bueno y lo que pudieras decir? No, yo también quiero sacar la que recordar. Ah, para eso. ¿Usted sigue en el platico? Sí, si le quieres cantar. Niños de... Son hechos de farabulero. No, no. ¿A poco o no? Digamos, un poquito. Un poco. Un poco. No sé, chismos. Oye, bueno, lo que me gusta hacer es que les voy a platicar, desde que está ahorita en la transmisión que vamos a tener un grupazo que es un roteño de banda que como que es lo de hoy, bailar, cantar, zapatear, hacer corvalera, todos los bailes y todas las fiestas que yo creo que hasta para divorcio. Pero bueno, ellos están aquí, lo que hicimos desde Chihuahua. El día de hoy vamos a tener interpretación en Chicago por parte del norteño, pero vamos a entrevistar, vamos a sacar nuestros retos al sol, vamos a sacar a balconear, para que se vayan preparando, porque vamos a sacar esas preguntas incómodas que se van a quedar bien así. Y si tiene novia, va a estar un poquito, pero si está casado, siempre llegamos a Chihuahua, nos van a divorcio. Entonces, pues bueno, el modo antes del oficio, es la cosa que, que les corresponde a las entrevistas, novia, 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 ay, novia, en serio? Bueno, pues que se vayan preparando a las, que tenemos dos bellezas el día, te pongo. ¿Ya he contado la información? Sí. A ver, échele, échele. Deje que salga, porque, ya no traigo nada. Esos chinos, no nos quieren dejar, porque, nos estamos, nos estamos, nos estamos, nos estamos quejando de todos. Sí, fue porque estamos quejándonos de todos. Ajá, por eso. Un saludo para todos los que les gusta comer murciélagos. Ah, que hay un chorro, por cierto. Murciélagos. Murci, murciélagos. Claro que sí, hasta ahí es la Alameda, así es la, la entrada principal de la ciudad. Creo que si no me equivoco, son las luces. Sí, ¿verdad? Los, lo que es el alumbramiento, el alumbramiento de la Alameda, ¿verdad? Son imágenes de, de murciélagos. ¿Vives aquí? ¿No sabes? ¿Qué? ¿Las lámparas? Las lámparas. ¿Pues crees que me mantengo de noche? No. ¿Pero lo vives por hacer? No, no, no. Bueno, pero aquí a la chica, ya no lo confirma. Ya, no quiero preguntarlo. Antes de ser el general, no se llegue. No. Dicen aquí, bueno, les voy a decir algo, de lo que dije a referencia. Dicen, el hechamento de Villa, de Villa Nama, que es la Villa. Ah, Villa, sí. Y luego, era Villa Tama, San Jerónimo, en la calle. Juanito. El John. El John. El John. Aquí dice, textualmente, que el gobernador de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua, que había devolvido un telegrama de la presidenta, en el lado de los días, acerca del recinto de linchamiento. Linchamiento de tres chinos, y milagrada. Por eso. O sea, hay muchas historias aquí de chinos. Mira, si aparece, para dar una información concreta, viene a, a nuestro auditorio. si hacemos, un enemigo especial, tiran cerca de las historias. La que debería traer más en Chihuahua y en los municipios. Parece. Porque le cuento, que en septiembre, vamos a hacer las actuales. Wow, que internacionales. Vamos a hacer las actuales. ¿Eso? Vamos a hacer las. Buenísimo. No, 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 no. Pues, ¿qué les parece? Ya. Vamos a empezar con la primera entrevista. Me parece perfecto. ¿A qué recibimos todos? Vamos a recibir a la señorita Turismo. Eso es. Paola Meritosa. Muy bien. ¡Un abrazo! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo estás? ¡Aplausos! 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 ¡Qué bueno, profesor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es que miren, espérate, ¡pues! ¡Ven! ¡Vean nada más! O sea, vean, vean, vean. Vamos a dar una vuertecita aquí a Paola. Señorita Turismo, quiero decirte a los actores presentados a la belleza de la noche. Contigo, Paola. Platíanos un poquito de experiencia de ser señorita Turismo para visitarme con esa señorita de la noche de la noche. Pues fue una de las experiencias más duras de mi vida. Este... Claro que esta es... Nuevar los conocimientos, pero... Sin embargo, pues se queda una mejor mejor. Este... Un grupo de niñas fue muy buena. Nos veíamos como... Amigas. Este... Este... Yo creo que todas aprendemos de todas. Nos apoyamos en todo lo que necesitábamos. Eh... Me ayudó muchísimo el concurso con mis inseguridades. Era una persona muy insegura de todo. Y... Eh... Me ayudó. 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 ¿Por qué? ¿Por esa? ¿Sí? ¿Por qué me quedaron? ¿Era de repente? Es que tu mamá es una... Yo creo que fue tu mamá y ella es una señorita muy tan bonita y este... la persona con la compañera le va a darles así. ¿Toda tu familia es una... ¿Toda tu familia es una... ¿Cómo es tu familia? Y te agredan a tu familia y yo creo que te ayudaba bastante. Sí, no fue lo mejor que me pudo haber pasado mi familia. Este... Estoy muy agradecida a dar con ellos porque yo creo que sin su ayuda no hubiera podido, que siempre me... me deciden que andale pago por favor y te vamos a cuidar. No crees nada. No quiero, no puedo. Por lo mismo, por mis seguridades, pero quedaron atrás, ahorita aquí estoy, portando con un short break. Que probablemente se quede más solo por la competencia. Sí, sí. ¿A ti cómo te afecta con ustedes hablando de...? Mi escuela. Pues bueno, ¿qué son los estudiantes? En Ciencias de Formación en la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. ¿Vas a seguir la profesión de tu mamá? Sí, voy detrás de eso. Este... ha sido muy difícil sentirme una escuela en relación al consultador en mi familia. Pues... a los que tengo madres sí me ha afectado mucho no verlos, no puedo estar cerca de ellos. Pero, pues... en casa, con los que tengo cerca y disfrutándolos al máximo. Claro que tengo un hermano pequeño y se nos está volviendo loco de estar encerrando, pero... Entonces, todos están juntos. Están bien y por el bienestar de todos, porque tendremos un hermano todos. Así es. Y luego, este... ¿cómo se dice? Estar en casa, 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 en casa... Sí, hubieron ahí dos o tres problemitas, pero nada que no tuviera solución. Y, pues... a seguir adelante, sin importar el que dirá que siempre va a haber. Porque me ha tocado que tuviste dos o tres problemitas medio grandes, ¿no? Que eran fuertes. Que en uno de ellos participamos nosotros como medio que... Sí, nos tocó luchar. Nos tocó sacar ese... piedrita y adelante. Porque cuando fue... Entonces, cuando fue señorita Andam, en la final, a mí no me tengo que estar presente, porque ya tienen los compromisos. Y... se da a ver en la final y dice que... Tú eras la grabadora. Pero... Que por ahí es una... Una nada negra. Y déjame escribir. Aquí la luna es un programa que tenía crisis en su vez. Si le molesta. Y dijeron acá. Y te amo. Sí, hubo ahí... Pues varios comentarios... De que, pues, yo era la... La de la corona. Pero, sin embargo, yo me he quedado tranquila. Este... No hubiera mi intención hacer más... Pues sí, más problemas, agrandar la situación. Y... Por ahí no pasan las cosas. No se equivocan. Exacto. No me llevé el título de señorita Andam. Pero, curiosamente... Pero no podía estar mejor representado en el municipio de Andam. Por... Hola. La verdad. O sea... Una persona preparada. Con una educación presente. O sea... Trátenla, trátenla. La verdad. Yo creo que lo que tengo tratándola aquí es una persona... Muy... Es una familia... Muy respetuosa. Muchas gracias. ¿Qué es la verdad que tiene para ti? Ya después de que termine... Tu periodo ya de... Señorita Andam. Seguir con tu escuela. Sí. Continuar con mis estudios. Este... Me quedan todavía tres años de escuela. Pero... Sacar mi profesión adelante. A pesar de todo. Y... Pues nada. Fueron todos mis objetivos. ¿Tus objetivos? ¿Estás soltera de casadas? Divorciadas. 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 ¿Soltera? ¿Qué pasa? Hombre... No me toquen algo. No me toquen algo. No me toquen. No me toquen. No me toquen. Pues sí. No me toquen. Ay, mano. Mira lo que te perdiste. Pero fuera ahí. Así es, ¿no? Mira, pues yo te quiero que... Que los hayas recibido aquí a... A los del programa. No, gracias a ustedes. A los que estuvieras aquí en un corto tiempo. Van a contar un poquito de tu historia. Porque... Bueno, lo que vi. Y... ¿Te animarías más adelante en participar en nuestro concurso de belleza? Sí. Tuve la oportunidad. Uno de los jueces después de este concurso me buscó. Y... Me invitó. Que... Que él me podía abrir muchísimas más puertas. Pero... No. Yo me fui. Hasta aquí. Sí. Hasta aquí. La experiencia fue... Muy buena. Claro que tuvo sus... Tropiezos y así. Pero... Yo me fui. Me fui. Quedarte así con tu... Con tu título de Sistema de Turismo. Sí, con tu título de Sistema de Turismo. Ya creo... Seguir en un proyecto de... Concentrate en lo que es tus estudios. Sí, concentrarme en mis estudios. Más que nada. Que es lo que más me interese. Y que sí que... Porque me va a hacer adelante. Mi profesión. Y... Vamos. Ah, le que no le debes. Sí. ¿Verdad? No, pues yo quiero agradecerte por... Tu espacio en que estés aquí contándonos tu... Tu historia. Eh... Que nos dé la bienvenida. ¿Ahora? Nos recomienda a turismo. ¿Ahora? ¿Tú qué quieras agregarle a la gente? Antes de... Pues... Nada más invitarlos a nuestro... Municipio. Tiene muchísimas cosas que ofrecer. Nuestras tareas valgas que pues por el momento están un poco... Restringidas. Este... Nuestros centros arquitectónicos. a probar nuestros productos regionales que aquí vamos a sacar la cajeta buenísima y pues no hay mejor municipio que al lado para la recreación y la aventura de toda la familia así que les juro que si vienen a visitar los bañarios ¿cómo lo hacés? ¿es un tema más? los bañarios pero lo cual es para tomar aquí en Alhama como bañariedad bañariedad por ejemplo, buenísimo super rico y buen ambiente económico muchas gracias también a Maritiana por ofrecernos este espacio gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de la luna muchas gracias por habernos acompañado a usted placer entonces usted ya fue Paola Valiente, señorita Turismo vamos a continuar vamos a pasar de este gracias pues miren con la belleza que estamos ahora ella es María Hernández también talento de aquí de Alhama cuéntanos un poquito de su casa a ver pues al igual que la señorita Turismo Paola somos muy buenas amigas yo también estudio en la normal del estado institución benemérica y centenaria escuela se me volvió en la normal del estado la escuela normal del estado que forma a los maestros de primaria la escolar a los maestros de educación especial también y pues yo tengo la dicha verdad de estudiar una licenciatura de educación primaria me estoy formando como maestra me quedan dos años más a normal al igual que Paola la verdad se me ha ido un poco triste porque la pandemia me quitó el derecho de poder asistir a mis clases de manera presencial tengo que estar detrás de una computadora y pues no es igual sí, la verdad que no era como si nos pegó duro este de la pandemia en el centro al que somos estudiantes como lo mencionábamos ahorita pero que se sienten oye que padre que a ver la experiencia la verdad porque creo que te llamó la reputación este carrera mira la verdad es que yo creo que es vocación es vocación cualquier cosa que tú tengas y si tienes la vocación se te va a armar y lo vas a hacer bien siento que tengo la vocación me gusta mucho trabajar con los niños los niños pequeños de preferencia mi abuelita paterna es maestra mi madre es maestra muy buena maestra hasta sus aquí las damas muy queridas y creo que también por ellas es que me encaminé un poquito más hacia ese camino cuando fue yo quiero ser maestra y me la voy a ver ¿tá? desde chiquita yo creo desde chiquita desde que jugaba la maestra y también mi abuelo siempre me dijo tú vas a ser maestra y tú vas a ser maestra y mi familia me ha ayudado muchísimo en cuestión del estudio y siempre respetando mi decisión y apoyándome en este camino de la docencia ¿y en tu carrera artística remanes un poquito de ello? bueno ya mi carrera artística al inicio cuando estaba yo chiquita cantaba pero no era así como que profesionalmente aguantonada o algo así realmente todo comenzó cuando tenía alrededor de unos 13 y 14 años que comencé a asistir al taller de canto de la maestra Liliana González es mi día ya que hace la cultura comencé a ir cantando capacitándome incluyendo más mi voz hasta llegar a cuando hacíamos recitales ahí y fue mi primera presentación mi primera presentación fue yo para un recital de septiembre eran canciones pues muy mexicanas y yo terminé cantándola de No Llega el Olvido de Veracruz ya de ahí seguí cantando en distintos eventos hace un poco tuve la dicha también de representar a mi normal del estado en un concurso de canto de internormales vinieron la normal de Parral la normal de Sancillo distintas normales tuve el gusto de cantar en ese concurso la canción del pastor de la Aila Fuevas y me fue muy bien ya en el segundo lugar y me siento muy satisfecha muy, muy dichosa y pues aquí estamos ¿A los cuantos años comienzas tu carrera? ¿Artística? A los 13, 14 años no se me dio en el 14 sí después cuando comiense ella y me está ahí en el 14 ¿Qué padre? ¿Hay algún consejo que pueda darle a colegas que están en el mismo ámbito a sus compañeros de su escuela o que les dirías a las personas que van a ser tus alumnos con esto es la contingencia? Pues primero que nada es que sigan sus sueños que no los dejen por nada el mundo que sueñen que los persigan que sean perseverantes que sean positivos que siempre tengan el entusiasmo en ustedes para poder lograr todos sus sueños por ahí por ahí no llegó el futuro sabemos quién es un posador ¿cómo se parece que no se ve? vamos vamos a hacer la asignada en la asignada que se ve a la asignada que son malas el camino que no se ve un saludo y no se ve que no se ve que no se ve que no se ve ¡Suscríbete! 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 Los jornales y los chicos de la Tendencia nos levantan. A ver, muchachos, les pásenle y siéntense. Nos va a tocar venir a preguntarnos, no hago nada, no se preocupen. ¿Ah, sí? Yo creí que nada más en la entrevista, mira nada más. Hombre precavido vale por mil. Por cuatro, por cuatro. Oigan, bienvenidos a la Tendencia Sorceria y que se acompañan el día de hoy. El día de hoy va a dar unas preguntas y todo el rollo. Y yo digo, bueno, pues si no va a haber fiestos, si no va a haber... Acá no es la rueda musical, pues de perdida no nos compramos. Pero que bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Saliendo Chihuahua y dice, ¿de dónde? ¿Qué dijeron? Pues todos son iguales. ¿Quién es la vocalista? Me llamo a mi mamá de los famosos. Que hable el piromero. Por algo. En la mesa aproximadamente un mes, ¿cuál es tu nombre? Más un año. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Bueno, volvemos a los representados, ¿qué es para esto? Y hoy vamos a controlar. Vale. Yo soy Manuel Lápez. Ok. Yo soy Edi Curtillo, deportivista y segunda voz. Excelente. Yo soy Luis Rubio, alias Cheque, turista de la ocupación. Y mi nombre es Ezecio Siqueiros, creador de la dirección que yo mando y maturista. Fuerte Juan. Ay, qué raro. Oye, tú eres el Cheque. Exacto. Ahí se va. El Cheque, el Cheque. Y bailan así, el Cheque, el Cheque, el Cheque, el Cheque. O sea, es cuando la situación se hace así. Cuando ya no se cambian el máximo. Cuando ya no hagan la pregunta nada. Es que el Cheque es que va por las dos partes, toma la tuba y en las viertas se prende el tubo. ¡Aaah! El tubo básico. Sí, el tubo básico. Sí, claro, claro. Oye, ahora sí, ya nos presentamos. Ya sabemos qué cargo tiene cada uno en la notación. Platiquen, ahora sí, ¿talento de dónde? Bueno, somos de Chihuahua. Somos de Chihuahua. Tenemos ya tres años, bueno, vamos a tener tres años ahora en noviembre. Sí, claro. Soy el más nuevo que es una voluntad de crear. Sí, gracias. Y, bueno, salió con nosotros. Y ahora nos estamos esperando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que quiera escucharnos, que quiera contratarnos. Estamos hablando. Al final del programa lo vamos a noviembre. O sea, el manchal. El manchal. Oye, ese gran nombre es que de gusto. Mira, siempre es un placer conocer gente. Sobre todo que está dentro de nuestro estado. Que vaya que hay muchísimo. De verdad que, en esto de la música, acá parece que están más competidos. Los norteños van, sobre todo el tiempo de hoy, ¿no? Lo que hace es un disco más quiso. Porque esa es la realidad. A lo mejor también en la cual ya escuchamos los cierreños. Que nos ha tocado conocer varios chavinos que están incursionando la staff. Yendo súper bien. Que son muy talentosos. Que son de pronto los que salen, no sé, de los cerros, de las piedras y todo. Con sus instrumentos. Y luego unas cosas que dices. Y tú vas a ir a visitar. Pero no, qué padre. De verdad. Es que en la música, pues ustedes, cuando mostrarán, ya tienen tres años trabajando en ellos. Y no es que a algunos de ustedes les den más retorreados de los trabajadores de esas pasiones. Es complicado, pero sobre todo eso sí se disfruta muchísimo, ¿no? Es una pasión. Sí, pues la verdad, como tú decías, yo pienso que aquí en Chihuahua es un semillero de talento. Totalmente. No nada más en la música, sino en cuanto a artistas, comediantes, bailarines. Este, nada más, pues, como dicen ahí está adentro, va a falta apoyarlo, ¿verdad? Pues sí, pues, efectivamente este mundo de la música es un mundo con muchas cosas muy buenas, ¿verdad? Este, muchas ventajas. También hay algunos y otros gajes del piso más que nada. Aquí está ahí medio peligroso. Los coreanos, los coreanos, ya saben de qué hablamos. Pero, pues, es parte del trabajo que nosotros realizamos. Es parte de mucho trabajo. Así es. Oye, Cheque, ¿y cómo les ha beneficiado y perjudicado todo esto que está pasando por la pandemia? Eh, bueno, el beneficio, como lo decíamos hoy en principio, ya que mi compadre, no es que es muy interesante. Eh, pues, ha tenido la oportunidad como de tener más tiempo de adaptarse, ¿no? Claro. En conclusión de que el trabajo bonito, pues, sí está un poco... Tranquilo. Tranquilo. Eh, sí ha perjudicado con cuestiones de eventos grandes, como fue hasta este año. Eh, somos una organización plena de los coreanos. Por eso, por el tener ese tipo de eventos. Y, entonces, pues, bueno, ahorita, muchos salones. Eh, pues, han cambiado fecha por fecha por fecha. No es el trabajo que acostumbramos. Eh, gracias a Dios, somos una organización bendecida. Y podemos trabajar de los jueves a domingo. Incluso, lunes, martes, miércoles, estamos casi ocupados. Entonces, ahorita, pues, el programa de autores es el maravilloso. Un día que está, eh, trabajos de 17 horas a 3, 2, 3 horas, este, sí. Es la cuestión que nos ha preocupado y el delito es una desgracia. Pero a la duda, que es el... que se ha adaptado un poco a hacer algo que se ha mantenido mal. Y, sobre todo, ¿saben qué pasa? Que me toca ver, por ejemplo, en las redes sociales, en los canales, que los músicos con las agrupaciones se dedican meramente a esto. Hay otros que tienen sus trabajos extraños, como quieran, ya tienen las quincenas aseguradas, ¿no? Pero sí, entre mariachis, este, grupos cubanos, cantantes que apenas están empezando. Sí ha sido difícil la situación, pero como lo dicen todos, siempre hay que verle como que lado del más, más que el menos, ¿no? Para poder seguir en esto, para no rasgarse, para no desistir. Y, pues, para seguir esperando, nada más sobre el recopilado y qué objeto ya les hubiera entrado para, para los dos eventos, este, sociales, ¿no? Así es, y aparte, también nos ha servido mucho para, entre el grupo, convivir, en el aspecto de que no ser como un corte que no manda más, sino que poder ofrecer al público algo más, eh, más variado, más resante. Eh, ahorita la música ya va a estar peleada con FEDER. Claro. Entonces, enunciadamente, no podemos esperar a ver las escuelas que tenemos ahí para, para el público, para los seguidores de, 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 de la página que se ve la tendencia. Ok. Entonces, también eso nos ha ayudado, eh, estamos de un lado positivo que podemos ofrecerle a la gente, eh, claro que se escuche bien, y que sea de buen agrado para, para la gente que nos sirve. Claro, porque la música siempre es el club de las fiestas, de las reuniones, y de todo lo que vayamos a festejar. Es, es cuestión de emociones. Luis, no me dijo, ¿verdad? Ah, Jesús, perdón. Jesús. Ahorita mencionabas algo muy importante que es, eh, cómo sobrellevar a la situación, y cómo hacer este tipo de, de, de momentos o, o de la paz, por ejemplo, lo que estamos viviendo, más fácil. Pero, por ejemplo, tú, alguna opinión que tengas con respecto a, ha dicho muchas agrupaciones, tanto del área nacional, como el mercado de la aditiva, el mercado de la recodo, los que están lanzando como, como solistas, que están batallando muchísimo porque, a lo mejor, sí están con sus familias, pero en la parte económica, o en la parte laboral, hasta a ellos se siente como, me falta algo, necesito esto, la música se vuelve como un vicio, ¿no? Sí, es importante que, que es pesado, por cuestión de que, es mucho trabajo lo que manejamos nosotros, es mucho ensayo, pues para darle, eh, algo mejor a tu familia y a todos nuestros clientes que nos siguen. Claro. Entonces, sí es pesado porque tanto el ensayo, tanto, eh, trabajo que se genera, entonces, llegas a un momento donde tu familia se convierte en algo, también. Entonces, eh, sí, es que, tienes que dejar, tanto tu familia, por una parte, pero por otra parte, tratar de compensarlo en ciertos días, que, que no trabajas, entonces, ya, como que, ya, como que les haga, eh, parte de tu familia, pero, pues también, parte de tu, pues, es pesado, pero, no sé, muchas regalas. Se compra también la desesperación, entonces, de todos los músicos, porque ustedes con agendas llenas están acostumbrados a que llega bien pesado, amigo, y tienen que ir a chatear. Sí. Y luego, de pronto, yo creo que las han estado cambiando de mes a mes y postergamos, tal vez, 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 tal vez. Sí, es muy pesado. De hecho, muchas, muchas han estado respondiendo, pero, gracias a Dios, pues, seguimos, seguimos adelante. El trabajo ahorita se ha bajado un poco, pero seguimos adelante, nos ha faltado. Y, este, y, este, y, tenemos mucha, muchas, este, ¿cómo se dice? Pues, muchas expectativas a la gente, y estamos trabajando mucho para todos nuestros clientes. Se vienen buenas sorpresas. Este, ahorita también traemos, eh, traemos un desventito por ahí. Claro que sí, eh, traemos un regalo a parte de sus amigos de la tendencia en la profesión, que vamos a tener forma de dinámica, ahorita se nos permite más, más adelante. Claro, claro. Para toda la gente que nos sintonice ahí, para que se pongan más abusados. Oigan, el grupo de la octava perteneos, ¿está un saludo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, chicos, esto de innovar géneros musicales, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué hemos visto artistas que a lo mejor se dedican al regional de Chicago, pero de pronto ya estamos haciendo algo urbano, en un millón de pochones? ¿Cómo ven este tipo de combinaciones o innovación de géneros? Mira, pues yo en lo personal siempre he pensado, este, para empezar la música norteña es un género, hasta ahorita, con todo lo que se le ha hecho a una serie de géneros, pero ¿a qué me refiero con esto? Todavía hay mucho para experimentar, se puede mencionar cualquier otro medio, llámese, juegos metal, este, rap, entonces una cosa, a veces entre los músicos, o a la misma gente que critica, no, es que esta música está fea, es un... Pero ahora yo me pongo a pensar, este, yo creo que todos tenemos una, una canción, en la que estemos donde estemos, estamos acomiados, felices, tristes, nos hace sentir una emoción y una alegría inmensa, entonces, ponte a pensar, por ejemplo, tú, ustedes ahí estás ahí, esa canción que nos hace sentir así, ahora pónganse a prestar una canción, y ustedes piensen que no les gusta. ¡Claro! Pónganse a pensar en que esa canción que a lo mejor a ustedes no les gusta, les transmite esa misma sensación de felicidad a otra persona, entonces yo pienso que, para la mesa, o sea, hay un unidad de cosas y nosotros siempre estamos emocionales en esa mesa de... Se van a ver, ¿ah? Sí. Hacer un juego, un poco de colchón, y algo que a lo mejor es una fiesta, la gente, así como que destruye que siga, oye, ¿qué vale? O algo que también como dice, no, a ver qué tal, y estos que van haciendo de vehículos, cosas así. Pero bueno, en muchos se rompen géneros, y aquí lo que se trata es que la música nunca se acabe, y eso no es el alimento del alma. El norteño banda es, como lo comentaba hace rato, es lo que más ha estado sonando en la actualidad, pero ¿cómo podemos diferenciar? Un norteño banda, de una banda, ¿cuáles son los instrumentos, o a lo mejor, que se complementa un norteño banda? Te voy a gusto relatar de hoy, pero ¿qué más instrumentos hacemos un norteño banda? Por ejemplo, yo les puedo decir, los del norteño, de aquí, de Chihuahua, pues, uno de los primeros incentivos es el norteño sax, que traía loquión, traía saxofón, traía bajo, batería y demás percusiones. Ajá. Y vamos a hacer esto. Sí, este, el norteño banda, hay otros tipos de los de la banda, ¿por qué? Para los que no sabían, si no lo sabían, hay otros grupos de los que no sabían. Hay que decir, hay un ingenuo que tenía algo diferente. Ajá, jajá. Y es, aparte, Chihuahua tiene una variedad de música dentro del ronciniño tradicional, porque, bueno, para lo que no hagas, como dice mi compañero Eric, y es el norteño o sac, pero ya sí nos vamos para el grado del jardín de centro Roaba, y educaciones como Villanuevos, Y en lugar de acordeón, ya usaron que se les conoce como para todas las cantidades de saxofón y el profesional hizo una música también muy alegre. Entonces, a mí no estamos viendo, ¿no? La música nunca se va a terminar. Si te va a ayudar a todos nuestros tiempos, te lo van a pasar. ¿Lo que hiciste? Lo que hiciste para todos. Una de las ventajas que tenemos nosotros como Norteño Banda es que ya no somos Norteño Banda, somos Norteño Banda más del Sátil. Entonces estamos generando nosotros para lo más del Sátil que pueda ser. Y para Daniela justo está todo el proyecto. Bueno, esa es una de las ventajas. ¿Qué llaman del Sátil a este Norteño Banda? Con lo que al menos escuchamos como Norteño Banda, no sé, como Julio Álvarez, este, bueno, de los nacionales se me fue el nombre de algunos. Aquí en lo real tenemos muchos. Ni tengo, por cierto, soleado de ustedes y buenos amigos. Pero lo hace diferente en el sentido, a lo mejor, que ustedes como adoptación pueden crear una fundia tropical en este fénero, ¿no? En una marca. Efectivamente. Es más que nada pues el repertorio. Tratamos de sacarles de las canciones de todo tipo de féneros para lo que proceda que la gente pide y nuestra finalidad o nuestro mayor propósito es complacer a los clientes. Oigan, ¿y qué más experiencias de dolor? ¿De esas que llegan a la ventura o de las que les gusta bailar? A ver, es un buen punto de vista. Yo creo que es de todo. Es de todo, hay gente que de pronto le compran a los que acaba de preguntar con su bebé, ¿no? Suelta a mí. Y los que, vaya, ¿qué suele pasar? Pero bueno, yo estaría de una vida. Y los de la cuestión donde se las veremos. Pero, no es que sean surgidos, sino que decimos que tienen un poquito más mucumbia, más, más fiesta. Esamente, nosotros somos un grupo de fiestas. Incluso para el montón. Sí. ¿Es que también está? ¿Es que también está? No, no hablamos de nada así. Oigan, ¿pero como de qué? ¿Por qué? Por ejemplo. La luz. Ah, ¿a poco? Ahora, ¿a poco? Ahora, ¿a poco? Sí, la tiene. ¿Qué? Ah, no, pues sí. Comprobado que son versátiles totalmente. Pero eso está mal. Porque a la gente le gustó la iluminación. A lo mejor nunca te hubieras imaginado un riguetón o un mano bajo. Ya no me acuerdo, por ejemplo. Pero no, qué padre. Oigan, chicos. Ya casi, casi para concluir. No vamos a la plática, pero... Tenemos casi, casi que terminar con el programa y ustedes lo van a finalizar. Hay unas preguntas incómodas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es el más valiente? No, 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 no. El más valiente. El más valiente. El más valiente. Platícame una experiencia. ¿Tienes novia en la que has casado? No, no, no. Ah, ok. Platícame una experiencia donde te hayan pedido una canción y te hayas enamorado de la persona que te lo pidió. Entonces, ¿qué? Le eché a primera vista y el dónde. Ok. ¿Fue hace poco? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace poco? Sí. No, tal vez sí. Cuando eso ya me levanto, yo me echaba el recuerdo de verde, nada más eso se va a decir. Y luego nos tiene una canción que se llama el recuerdo cultivo. Que se llama el recuerdo cultivo. Sí. Cuando yo la veo, digo, no le puede decirlo. Wow. No me la sabía ni que no le hace nada. ¿Por qué? No, no le hace nada. O sea, si te pasa, si te pasa, no es en serio, pero si te pasa que de pronto te volteas y dices no. Oye, y a ustedes se presentan mucho porque en los bailes, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas, en las fiestas. ¡Guau! Entonces salieron estos monumentos, ¿no? Y Chihuahua de verdad es muy representativo, porque sobre todo en las comunidades pequeñas también es bellísimo. ¡Que la dama! ¡Guapísima! ¡Que la dama! Ahorita diré que sí hay otros tres. Sí, sí, sí. La chica porque sí. Y va a salir de las fiestas. De las fiestas. Y no, de las fiestas, en las fiestas, depende de un poco más de besos. Perfecto. Bueno, entonces la conociste hace dos semanas. Check out vivo. Y bueno, ya está. Recuerda de qué color andaba el pie. Sí, sí. Que cada vez que veas a la colección, con la bella, cada vez que veas los árboles, la naturaleza, se va a romper. Sí. Ok. Perfecto. ¿Cuál canción le dedicarías a una de sus? Ojalá, es que te mueras. 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 Cospeticie. Bueno, porque te acuerdas de lo que me conté. Fue la primera, fue la que más me falté. Fue la primera. Fue la primera, Ojalá, es que te mueras. Ojalá, es que te mueras. Fue la primera, Ojalá, es que te mueras. Es que te mueras. Ojalá, es que te mueras. Te mueras. Ojalá. Ante todo, la parte positiva, chicas. Ante todo la parte positiva. A ver, Unche, ¿qué opinas de las mujeres en Chihuahua? Las mujeres en Chihuahua, los que no son bonitas. La verdad. Porque en Chinaloa hay preciosuras. Pues sí, pero yo estoy casado con ese chihuahua y los otros quieren ser... ¡Acazado! Bueno, la mujer es hermosa y chihuahua. ¿Cuáles son más bonitas, los de Sinaloa o los de Chihuahua? Los de Chihuahua. Para tus amigas, los de Sinaloa, en vez de aquí, se van a estar tomando. Pero si usted se la deja para divorciar... Pues no, no, está muy difícil de elegir. Ok, ¿por qué? Pues las dos tienen un alto característico de tanto allá como aquí, que las hace bonitos especiales. Ok. No, no lo tengo. Pero, no, no, no. Dice Chihuahua. Dice Chihuahua. Ah, ahí ya no lo conocen, son los de Chihuahua. Ah, ahí ya está. Sí, ahí ya está. Ahí está. Perfecto. Saludos a tu esposa, ayúdame. Saludos para mi esposa cuando vea este video, que la amo mucho y se quita. Ok, perfecto. ¿Te ha tocado tener una experiencia con alguien del mismo César? Pues de Chihuahua. AHHHHHHHHHH. ¿Y para allá? No, no, no. La pone el nuevo, de nuevo. Sí. Por alguien... Por algo que se dárte, ¿verdad? Sí, por esto... Sí. ¿Por el canal? ¿Eso es lo que pasa con el hombre? Oye, ¿qué pasa con el hombre? Que es lo más que se va a hacer de ahora, ¿verdad? Ah, ok. ¿Pero no más? No, no. ¿Por qué no? No, no, no. Pues llegando muy bien. Para que sigan mucho tiempo y se se le echan un tema. Ya, como que 3 años. Ya, como que 3 años. Ya, ya lo creo, porque... Oigan chicos, pues... ¿Ya estás listos con el audio? Pero es un pedacito más o menos que tardes mucho tiempo. Ahora lo puedes. ¿Ya? Por supuesto. Pero quiero contar... ¿Se está tratando de hacer una mamá también? Ah, ¿se está tratando de hacer una mamá también? Nos faltó, entonces, me siento un poquito. ¿Se le da algún contenido ahí con él? Pero... Yo les mando un besote. De donde quiera que nos esté escuchando. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? El beso. Y bien tronado. Échale, rompe y muere. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Este tema se titula loco. Es un jugador de nuestros... Sí. Y pues ahí vamos a interpretar un plazo. ¿Vos me lo preguntó de loco? Lo podemos encontrar en redes sociales. Nos envuelven como la pendencia. Ahí lo acabamos de subir. Hace 2, 3 días. Igual, síguenos. Ahí por ahí. Probablemente se los mandamos directamente a los supporters. ¿Y en la noche? Bueno, donde quiera que sea. Hasta chinas si vienen, se los mandamos. No, a los chinos no queremos nada que le damos. También pueden buscarlos en las plataformas digitales en Spotify. Play Music y Amazon Music. En Apple Music también. Y precisamente voy a hablar de temas también. Para que les guste. Para que les guste. Para que les guste. Para que les guste. Perfecto. Para que les guste. Saludos para todos los supporters de la gente. Échale. Nos aventamos a hacer un papelito, pero con mucho cariño. A ver, quítanos a ver. Y yo de un lugar que se me da. Y yo de un lugar que me dame, cómo te molestes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!